Wait, bueno Como esto habla de cine puedo hacer este tipo de cosas Hay una página que se llama Affinity que muestra notas de las películas, ¿vale? Le puedes poner tu nota si quieres película buena que podéis ver yo que sé Dear Evan Hansen ¿Veis aquí las estrellitas, no? Bueno Cuando yo empecé a aprender a hacer páginas web en el 96 podía ser tú tenías que escribirlo todo y ponerle formato a todo de modo que si querías poner aquí 5 estrellitas tenías tú que escribir las estrellitas, ¿vale? Han pasado muchos años y ya la cosa está un poquito mejor Obviamente el que hace esta página web y el que hace cualquier página web no tiene que escribirlo todo sino que estos datos salen de una base de datos de película tú lo metes en tu base de datos y luego te coges la página web y te dice coge los datos y te los muestra bonito ¿Vale? Las estrellitas no hay nadie como yo hacía en el 96 que se pongan a escribir las estrellitas de cada película sino que hay un programa que lee el número 5,3 y dice 5,3 5 estrellas ¿Vale? Pues voy a hacer ese programita Alguien lo tiene que hacer y cobra por ello aunque no lo creáis New yo las películas a mí me gusta más que de 0 a 10 de 1 a 5 una estrella no puede dar tiempo dos estrellas dos estrellas es a tu bola tres tres bueno con 4 merece la pena y 5 yo lo dejo para las obras maestras Star Wars Spiderman y eso esto se va a llamar estrellitas ¿Vale? de 1 a 5 estrellitas entonces lo primero que voy a hacer es poner un comentario para poner un comentario tengo que poner una almohadilla que no tenéis que hablar de verdad que no tenéis que hablar ahora voy cuando repase este y os digo almohadilla programa que escribe las estrellas de una película mal mal escrito porque ahí podría ser Tom Holland y no las estrellas como no lo haga te voy a suspender tú veras si hace falta o no yo si no lo ponía me suspendían le voy a llamar a la variable que contiene el número de estrellas Paco Pérez no ¿cómo le voy a llamar? estrella igual a input dime el número de estrellas al gr y el 3 y ahora y ahora si el número de estrellas es igual a 1 print asterisco cuando hay más de una condición se pone el if que significa el se if el se en otro caso si el número de estrellas es igual a 2 print y ahora como estoy en la flojedad más absoluta copio y pego el elif del elif para abajo 3 4 y 5 si lo hacéis de otra manera estáis perdiendo el tiempo y relleno las estrellitas ¡tachán! antes de que sigáis escribiendo me dejáis que lo pruebe estrellita botón derecho ejecutar ¿qué pasa aquí? ah que está aquí abajo ¡3! 3 estrellas no lo puedo creer pues ya está a ver que me han preguntado ¿cómo se pone la letra más grande? le dais a file settings file settings os vais a las letras más grandes de qué editor font y aquí tamaño ocio por ejemplo file settings 36 ¡hey! ¡hey!